El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre y Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que sea en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Virgen, Madre y Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el verbo para redimirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen, Madre y Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen, Madre y Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Oración, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.